vamos a continuar este listo, a ver terminando comandos básicos vamos a ver aquí por ejemplo tengo el ifconvix en lo que es nos va a dar la dirección p, etc todo lo demás, ifconvix a ver si puedo navegar aquí estoy desde un virtualbox, ¿no es cierto? y recargarlo está cargando lento, está cargando no es cierto Sí, sí tengo internet, ¿no? Bueno, eso vamos a probar. Se ha ayudado al problema, se ha ayudado al dolor de cabeza cuando necesitamos comunicarnos, digamos, con la máquina real, ¿ya? Pero por ahora sí tenemos internet, ¿no? Sí, 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 por favor. No, no, no. No, no, no. Vamos a ir a la carpeta win, así, cd slash win. ¿Listo? Y ahí, a ver, teníamos nuestros archivos, archi, archivo.txt. Hemos aprendido a copiar esos archivos, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, voy a editar, entonces, pues, a ver, ojalá que haya un nano. Sí hay nano, ¿no? Va a salir, control, X, dice, ¿no? Salir, ¿no? Así, nano es un editor de texto. ¿Listo? Entonces, vuelvo a entrar, nano.archi.txt. Y dice, hola, este es mi primer archivo, ¿no? Editar. Listo. Grabar, ¿qué dice? Control, O, guardar, ¿no? Control, O, guardar. Nombre del fichero de escribir, archi.txt, ¿está bien? ¿Es cierto? Salir, control, etc. Mercat, archi.txt. Ahí está el contenido que hemos escrito. Pues, ese nano es un editorcito bastante sencillo, útil, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a aprender a usar. Vamos a aprender a usar otro un poquito más, 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 más esto, que se utiliza bastante. Archi, hay EMA, que son un montón de editores de texto, ¿no? Entonces, a ver este, este V, así, V, ¿no? V, I, V, V, ¿no? Ahí está. Listo, ¿no? Entonces, este, insert, hay que presionar la tecla insert, para poder añadir, ¿no? Aquí, ¿eh? Insert. Hola, este... ¿No? Vamos a añadir este texto, ¿no? En el color. Ya está. Ahora, lo raro, lo raro, lo interesante de este V, ¿no? Es que, pues, lo más probable, a veces no hay nano, etc. Entonces, ¿qué cosa tienes? Tienes el V, ¿ya? Tienes el comando V. Y mejor dicho, este editor V, ¿ya? A veces no hay el nano, etc., ¿no? Entonces, este, ese es, pues, la... Ese es el esto, pues. Ese es el... Ese es el... Ese es la forma de trabajar en V. Entonces, para que puedas acceder al menú, tienes que presionar la tecla escape. ¿Ya? Ya. Escape dos puntos. Escape dos puntos. Ya, miren. Presionas primer escape, luego dos puntos. Y aquí sale, ¿ves? Entonces, por ejemplo, Q... ¿No? Ese es un comando. Q y slash. Q, signo de admiración. ¿Qué va a hacer? Va a salir sin grabar. Probamos. Cat. No ha grabado. ¿Ves? Bien. Bien. Presionamos la tecla insert. Nuevamente. ¿No? Añadimos otra línea. Le vamos a poner aquí. ¿No? Escape dos puntos. B doble, Q. B doble, Q. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Grabar y salir. ¿Ya? O solamente B doble, ¿no? B doble. Grabas. Nada más. ¿No? Y seguimos trabajando. ¿Ya? 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 Ya sí, ¿no? Tenemos una serie de, 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 de comanditos aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver, escape. Dos puntos. A ver, escape nomás. Entonces, vamos a irnos al inicio. Escape dos puntos. Un slash, ¿no? Que diga línea. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos buscando la palabra línea. ¿Ya? Eso hacia adelante. Escape dos puntos. A ver, hacia atrás con el signo de interrogación. A ver, prime. Prime, ¿no? De primera. Y ahí está. Subique el cursor, ¿no? Pues aquí vamos a colocar insert, ¿no? Tercera. Tercera vez vas a colocar, ¿ya? Otro ejemplo, ¿no? Entonces, de, 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 de donde estamos para atrás, escape, dos puntos, signo de interrogación para buscar, este, digamos, primer, ¿no? Primer, ya, primer, ¿no? Primer. Ya está, la primera. Ahora, hacia adelante, ¿no? Escape dos puntos. Slash. Vez, ¿no? Y esas son opciones, pues, que tiene esto, ¿no? Incluso puedes copiar bloques, copiar y pegar, ¿no? Es interesante el vídeo. ¿Ya? Pero lo que nos interesa es escape, dos puntos, W, Q, ¿no? Escribimos así, sa, niños. Entonces, a ver, cat, archi.txt, y ahí está. Todo lo que hemos editado en B. Otra vez, ¿no? A ver, B, a ver, B. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escape dos puntos y nos vamos al comando, a la línea de comandos aquí, ¿no? Todos son comandos ahí, ¿no? Ahí, esa es la línea de comandos, ¿no? Salir sin grabar. Q y signo de admiración. Grabar. Grabar y salir. B, W, Q, ¿no? O Q, salir nada más. ¿Ya? Otra vez. ¿Ya? 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 Listo. Ya está. A ver, entonces escape dos puntos, Q, ¿no? Ya. Ahora, este, vamos a, vamos a trabajar. Esto de aquí, ¿no? ¿Ya? Esto vamos a cortar, ¿eh? Ve, y no más. Ya, entonces el comando que quiero trabajar ahora es chmod. Ya, eso para terminar, ¿no? Y ahora sí, ya debemos hacer este, un servidor siquiera, pues un firewall siquiera, ¿ya? Oye. ¿Qué es esto? No hay que pasar. Chmod. ¿Ya? Es el último comando que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ese es el chmod. Listo. ¿De qué trata el chmod? Por ejemplo, cuando yo hago ls-l. ¿Ya? De este archivo, por ejemplo, ¿no? De este archivo. Copiar. No quiere pegar, ¿no? A ver, ¿qué hace? El toque siguiente, ¿ya? rb doble guion, rge guion guion rge guion root, root, ya rge guion rbe doble guion, ya a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, aquí, ¿no? Ya, por ejemplo en ese archivo dice rge guion rb doble guion rge guion guion rge guion guion, después dice root, y después dice root, ¿no? Y después dice archi .txt ¿Ya? Entonces, aquí hay que trabajar, hay que saberle dar propiedades a los archivos o mejor dicho, atributos a los archivos que justamente pueden ver arriba, ¿no? En esta partecita, ¿no? Aquí. ¿Ya? Ahí pueden ver que por ejemplo, dice que lectura ¿No? Lectura vale 4, ¿no? Escritura vale 2, ejecución 1, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a colocar, ¿no? Entonces ¿Listo? Pero a ver, entonces, cuando yo quiero darle un atributo de archivo de un atributo al archivo este, entonces así dice, ¿no? 4 es lectura escritura 2 es escritura y 1 es ejecución es decir, que se pueda ejecutar ese archivo, ¿no? ¿Cierto? Ya Entonces, claro, ¿no? ¿Cierto? Ahora Este guioncito Este guioncito significa ¿Qué cosa? Significa que D si fuera D significaría directorio Entonces, como sabemos ¿No? No es directorio Es raíta que significa o guión significa archivo ¿No? Archivo Es un archivo ¿No es cierto? Entonces, es De ahí contamos 3 De ahí contamos 3 ¿No? rb doble y asterisco Ay, este en azul rojito ¿Ya? rb doble y un guion Esos son los atributos que tiene el propietario El owner ¿No? Propietario Propietario ¿Ya? Entonces, eso es los atributos del propietario rb doble guión Después Eso es del atributo ¿Qué significa? Que tiene lectura escritura no ejecución El propietario ¿Quién es el propietario? Este señorcito que está aquí Ese es el propietario ¿Ya? Después ¿Qué viene? Viene Los otros 3 son los atributos ¿Para quién? Para el grupo del propietario Y un poquito un momento Ese es el grupo del propietario Listo Y por último tenemos solamente tiene lectura ¿Ya? Lectura Lectura nada más Esto de aquí lo vamos a bajar un poco Lectura ¿Qué significa lectura? El atributo 2 ¿Ya? Ahora el último es el el de aquí lo vamos a colocar en un en un naranjita Ya el último es grupo del propietario este es grupo del propietario también ¿Ya? No, no, no esto es naranjita Vamos a colocar en una naranjita que se distingue listo esto Ya esto es el resto de usuarios Ya resto de usuarios Entonces el resto ya Entonces el grupo del propietario el grupo del propietario lo vamos a colocar en pues el grupo del propietario aquí es con azul este de aquí ¿No? Y el resto de usuarios no todos los demás tienen R guión guión ¿Qué significa? Solo lectura ¿Listo? ¿Se entiende ¿Verdad? Aquí está ¿No? Oiga Ahí está ¿No? Guión R W Guión R Guión Guión Etcétera ¿No cierto? Entonces vuelvo a repetir aquí ¿No cierto? Digamos de archi ¿No? De archi Entonces lo que nos muestra adelante es los atributos que tiene el archivo puede ser lectura escritura y ejecución En este caso como se puede observar lo repito que dice el primer guión significa que es un archivo sino diría de lo segundo sería el propietario ¿Qué atributos tiene el propietario? El propietario tiene lectura escritura y un guión no tiene ejecución Entonces el segundo sería el grupo del propietario aquí ¿No? Este rojito con rojito es el propietario Entonces este azul el grupo del propietario el grupo de usuarios del propietario ¿No? Entonces un usuario puede pertenecer a un grupo de usuarios pues ¿Ya? Entonces el grupo de usuarios del propietario este va a estar ahí ¿Ya? Entonces aquí dice ¿Qué cosa? R nada más ¿No? solamente solamente el grupo puede leerlo y el resto de personas solamente pueden escribir y leer nada más ¿No? El resto de usuarios del sistema operativo solo pueden leer Entonces ¿Cómo se da esa atributo? Entonces lectura A ver A ver A ver Otra vez lo vamos a escribir aquí Significa R A ver A ver El negrito vamos a colocar El negrito R W guión ¿No? Después dice para que se entiende R guión y R guión guión Esto esto vamos a colocarlo en su valor numérico R ¿Qué significa? R significa lectura 4 escritura 2 y y no tiene nada no hay ejecución no es 1 entonces 0 el siguiente 4 no no 4 0 0 ¿No? Ya entonces y el resto es 4 0 0 entonces esto se suma esto hay que sumar ¿No? Esto sería igual a 6 ¿No es cierto? Ya este cuadradito sería aquí ¿No? Este este grupo de atributos sería 6 ahora el otro igual a 4 igual a 4 ¿Listo? Listo así se trabaja entonces ¿No? En cada en cada atributo que tú quieras darle le vas a colocar el valor numérico y ese valor numérico lo vas a lo vas a sumar ¿Ya? Lo vas a sumar y el valor de la suma el valor de la suma basa este ¿No? Primero es el propietario del archivo después el grupo al que el grupo de usuarios al que pertenece el archivo y luego el resto de usuarios ¿No? Lo vas a colocar con el comando chmod ¿Ya? Aquí vamos a colocar con azul entonces esto ¿Qué ha hecho? ¿No? Así sería ¿No? chmod ¿No? 6 4 4 6 4 4 chmod 6 4 4 ¿A quién? A archi punto pxt Y eso en sí lo que hemos hecho ¿No? ¿Ya? Así hay que colocar Ahora un ejercicio simple a ver un ejercicio simple ¿Ya? Yo solamente quiero que nadie lo pueda leer solamente el propietario ¿Ya? Ya ¿Ya? 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 ¿Ya?